Sí. A tres meses del asedio, del inicio de esta conspiración en todo el territorio nacional y por ende lo que significó este espacio dirigido por los terroristas, por el fascismo que se enclastró en Mérida y que viene cogiendo fuerza como tendencia en la calle y que de alguna manera pues estas instalaciones quedaron aquí en el núcleo, pudiéramos decir, de la guarimba de la ciudad, hoy estamos nuevamente retomando las instalaciones. Es triste ver como las instalaciones del Ministerio del Ambiente, como las instalaciones nuestras donde fueron totalmente saqueadas, donde se robaron, porque son actos de vandalismo, pues los equipos técnicos, lo que fueron computadoras, monitores, GPS, cámaras, teodolito, en fin, bueno, todo lo que de alguna manera pues indica parte del cumplimiento de la misión de una institución tan importante como es INPARQUES. El 20% del territorio nacional está bajo figura de parques nacionales y monumentos naturales. Mérida no podría quedarse atrás, un estado totalmente atípico desde el punto de vista ambiental, el 70% aproximadamente del territorio de la región está administrado por el Instituto Nacional de Parques. CTAX CTAX